El proyecto de ampliación de banquetas en la avenida Juárez dejó esta arteria muy fácil de caminar, pero abandonó a las personas con discapacidad. Esto fue denunciado por la banqueta se respeta y personas con discapacidad, que evidenciaron la falta de accesibilidad de las banquetas de la calle recién remodelada. En esta vía, hay escalones y pendientes pronunciadas de las rampas que exceden la norma. A lo mejor lo hicieron en diferentes etapas, tanto a aquel lado de la calle como esta, pero si pueden apreciar el desnivel que hay ahí, para alguien convencional, digan, bueno, hay bajadita o subidita, pues no cumple ya con las expectativas de tener una esquina accesible. Entre las calles Padre Mier y Matamoros, la pendiente carece de descansos si es un peligro para personas en sillas de ruedas. También registros o postes en decenas de puntos de la avenida obstruyen las guías para personas con discapacidad visual. Es como que hay la buena intención, pero falta una ejecución más eficiente. Y mientras no haya la ejecución adecuada, con las buenas intenciones y el dinero invertido, nos va a quedar mal aprovechado. Los peatones también tienen que correr muchas veces por las vueltas de los autos. Creo que a veces nos falta planear desde el punto de vista de personas con discapacidad. Si planeamos y hacemos las cosas desde el punto de vista de personas con discapacidad, tenemos solucionado todo. Así, los activistas expusieron los retos que aún quedan por hacer accesible a la avenida Juárez.